Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock Infinite, continuando donde lo dejamos. Aquí está el libro de claves. Aquí está el libro de claves. Estaba en la boca del cañón, me cago en la leche. Bastante cerca la verdad, es una pena porque podría haberlo encontrado, pero bueno. Así que vamos a los baños y vamos a ver que cositas nos van a regalar. Sí, lo he mirado en una guía, quería abrirla. ¡Mira! ¡Oh! ¡Pero qué imbécil soy, si está ahí! Vale, a partir de ahora, fíjate en la vida. Quitarse el sombrero. ¡Ja, ja! ¡El sombrero! ¡Me cago en la leche! ¡Si estaba ahí! ¡Se ve ahí la imagen! ¡Madre mía! Pues nada. ¡Hombre, no sé yo qué decirte, chico! ¡Ya, escopetas! ¡Lanzacohetes! ¡Lanzacohetes! ¡Saldes! ¡Saldes! ¡Y lo que quería! ¡Toma escudo! Mi escudo es casi ya tan grande como mi vida, ¿eh? Y un boxáfono. Lo único que la gente necesita descubrir es que el mejor antídoto del miedo es el mismo miedo. No quiero formar parte de su mundo. No quiero formar parte de su cultura, su política, su gente. El sol se pone en su mundo y pronto no tendrán más que oscuridad. ¿Debería? Me, fuck it. Vamos a intentarlo. Bueno, pues ya está. A partir de ahora, cada vez que veo un mensaje clave, tengo que estar maldita mente atento. Porque lo... Delante de mis narices todo el rato. Pero bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. En el anterior episodio matamos a Slade y conseguimos jinete eléctrico. El plasmido que llevo... Bueno, el vigorizador que llevo puesto ahora mismo. Así que continuamos. Para activar... Una puerta, supongo yo que será. Esto está muy bien también. Vamos a usar un poquito la... Un poquito vamos a usar el lanzacohetes. Aunque no me gusta en realidad. ¡Ja, ja! Vale. Bueno, nos quedamos justo aquí en el anterior episodio. Así que aquí va a haber gente. Hola. Munición, munición, munición. Esto está ya todo saqueado. Patriota monitorizado. Luego vamos a llamar. Por si acaso. Ah, vale. Verdad, la cabina. Ni me acordaba que era lo que tenía que usar jinete eléctrico. Y ahora habrá que aguantar aquí, ¿no? Ya vienen los enemigos, ¿no? Te abandonará, mi dulce Elizabeth. ¡Comstock! Cuando tenga lo que necesita, te dejará sola. ¿Qué otra cosa cabría esperar de un mentiroso asesino de mujeres? ¡Comstock! Padre. Profeta. Seas lo que seas. Me voy a ir y no podrás hacer nada por impedirte. Mi dulce niña. En eso es en lo que te equivocas. ¿Tú qué? ¡Cohetes! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh! A lo mejor esto no vale para nada. ¡Oh, no! No quería ir. Quería ir a otro sitio. ¡No llego! ¡Mierda! O sea, vale, a ver, aquí. Y ahora. ¡Si pudiera! ¡Ahora! Uno menos. Sí, llámalo. No, en realidad debería. Vale, ahora. Así quiero. Uy, espera, que esto va. Que esto va a flotar. Que está sin piloto. Adelante. ¡No! ¡Mierda! ¡Ay! Momento. Vale, voy, 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 voy. Ahí. Gira ahí. Vale. Ah, creo que este... Vale, este es el que ya había estado. Es que ya no sé dónde estoy. Y dónde están los enemigos. ¿Ese está arreglado o no? No. Jope. A ver... ¿Dónde están los... Los tipos estos Así me gusta, leche Ay, me han roto la torreta ¡Uy! ¿Qué pasao? ¿Dónde está la que queda? Ahí Es que debería ir para allá Pero no puedo llegar ¡Oh, que hay un! ¡Dámelo! ¡Uh! ¿Dónde está la cabina? Es que no sé dónde está la cabina esa ¡Dani! ¡No! Lo quería ir ¡Lo he hecho mal! ¡Ahora! 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 ¡Por fin! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! Lo tenía ya hecho Lo había hecho genial Lo había hecho genial, tío Pero es que no tenía Las armas eran muy A mucha distancia A esas alturas No podía ¡Ahora! ¡Ahora, leche! Ya está O sea, ven aquí, ¿no? ¿Dónde había que ir? Es esto lo que hemos llamado Vale, leche Por aquí Me mataba literalmente Tu dios O sea, me cago en la leche Me voy a ver esto Hay que armas más malas Ojalá me las Las tengo que cambiar ya Quiero una típica ametralladora Y un Oh Gracias Mientras estabas inconsciente En la playa Repetías el nombre De una mujer Ana No quiero hablar De ese tema Vaya Lo siento No debería haber osmeado Dime, ¿de dónde eres de Witt? Nueva York ¿Y qué hiciste allí? Asuntos de este tipo Nada que se preste realmente A incluirlo en un currículo Menos mal que apareciste Justo cuando lo hiciste ¿Cómo crees que he acabado aquí? Aposté Y ahora debo dinero A tipos con los que no conviene Estar en deuda He venido a saltarla Lo de rescatarte ¿Por qué crees que ha sido? ¿Por caridad? ¿Quién te ha enviado? Alguien que estaba dispuesto A ocuparse de mi deuda A cambio de ti Vale O sea, por eso Eso es lo de tu deuda O sea, tráenos a la chica Y saldaremos tu deuda Vale, vale Así conocemos la deuda O sea, la deuda No tiene nada que ver realmente Con Elizabeth como tal Su deuda es Básicamente el El juego y tal Mira, un arma ¿Qué es? Me cago en Siempre hago lo mismo Es que soy imbécil No hay nada aquí No Es carabina Es carabina Es carabina Ah, sí En realidad No creo que voy a usar el fusil Al menos Al menos de momento Jope, en serio Es un buen momento Para esto Gracias Vale Eso quería Oro ¿Quién? ¿Quién has ido? ¿Quién has ido? Me cago en Al menos te aparta La niña Ahí está Leche Dame un juego Mira la escapeta Ah Sí, en realidad debería Porque esto es como muy mierda Nada de nada Esto es fusil Carabina, carabina, carabina Carabina Así quería yo Vaya Justamente me dan Qué típico No hay que comprar munición No vale para nada A ver Una ciudad llora Se ha muerto la Por la muerte de Lady Comstock La tumba de Lady Comstock Se abre al público En Emporia Uh, mírala Verremos Colombia nunca ha olvidado Su sacrificio Estima señora Podremos ver a Lady Comstock Fallecida ¿Qué pasa? Tú también lo has visto Vale Creo que no hay nada más Vaya Pues parece que te llaman El falso pastor Y a ti el cordero Preferiría no tratarnos así Muy bien Y cómo crees que sabían Que vendrías aquí Pues o tienen a un profeta De su parte O los que me contrataron Escribieron las señales Por qué Ni idea Oh, oh Ole ¿Cómo vas a pagar con un lingote? Visto cómo has cogido un lingote ¿Cómo vas a pagar con un lingote? En una máquina expendedora Ala Vámonos ¿Estás bien? No desbloqueado Billete de primera clase También quiero ver Todo No va a ser tan fácil Hija Ahora Nadie te lo Espera ¿Qué es eso? 40 norte por 74 oeste Ah, te sabes las Eso no es París Te las sabes ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre Era tiempo de Witt Tiempo para estudiar cosas Como geografía Debía dinero Y había un tipo Que me ofreció Liquidar mi deuda O sea que realmente La vas a vender Chica Vamos Todo va a salir bien Date la vuelta Y habla conmigo Podemos ¡Boom! En la boca Con una llave inglesa además Por los loles Esto va a ser mal Resulta que la chica No es nada tonta Y preferimos Y preferimos Ganarme esa antidepatía Muelle de Ficton Si ya diría yo Que es Colombia No nos vamos Vaya A ver donde estoy ahora Oh Ay, vamos a morir París No va a ser tan fácil Vaya A lo mejor van a hundir Al dirigirle A la primera dama ¡Ay! Esa cara de odio Ahora ya no voy con ella Oh Oh, es un Bloss Box Ay, mierda Vaya Vaya Que peor Vaya Bueno Podría haber sido peor Voy a ver a mi Lisa Voy a ver a mi Lisa No voy a ver a ti No voy a ver a ti Ni contra Vox Pero este dirigible Del que me tienes colgando Es mío Y me hace mucha falta ¿En serio? Porque a mi sin duda Me parece el dirigible de Comstock Mira, no estoy buscando pelea Ya hay una pelea de Witt La única cuestión es ¿De qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco Del rico ¿Habéis pasado por encima de la cárcel Sin que Si crees en la gente corriente Únete a los Vox Si crees en la gente honrada Únete Solo quiero el dirigible Y los Vox te lo darán Pero antes Tendrás que ayudar A los Vox ¿Habéis pasado por encima de la cárcel Sin que nadie os diga nada, no? Vaya, ahora me voy a unir a la rebelión Consíguenos esas armas Y te devolveremos tu dirigible Lo que tú quieres ¡Ay! Que me tira ¡Metío a la cárcel! O sea Ah, no Estoy en fin Fington Fin MGF Ay, con las armas Qué detalle Busca a Elizabeth La queja más común Que suelo ir de los obreros Es que no son felices Con su suerte Por aquí atormentados Pregunto yo ¿Lo han despedido? Llegó un pelotón volador Y se lo llevó No volverás a verlo más por aquí Esta gente está como muy tranquila De que haya venido yo Con una maldita carabina Bueno, en fin No los voy a matar Hay vida de caballo ¡Ay, por Dios! Despoténciame lo que uso Añadir la capacidad De encadenar efecto Frotación enemigo a otros Esto es que Pequeno Garacimos Comenta la zona de efecto Ya, pero es que no uso el fuego Pero, no sé ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Hay algo que me haya perdido De este sitio? ¡Eh, un boxafono! Eso era Samuel siempre pensó Que el reclinatorio Adiós Y va de la mano Con el escritorio del lunes La ciencia es el lento descubrimiento Del proyecto de Dios Tras dos años En la torre del Cordero En Monument Island Enfermó de cáncer de estómago Recé al profeta Y el profeta nos trajo un milagro A través de su servidor Fink No sé Si llegaré a acostumbrarme A un marido ligado A un esqueleto de metal Pero Mejor un Handyman Que un marido muerto ¡Oh! Lo convirtieron en Handyman Handyman es ese, ¿no? Que tiene una cabeza Y el cuerpo de robot ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿No le parece nada malo esto? Bien Chachi A mí tampoco Quería dejar las cosas claras Pero no No vaya a haber un problema aquí Porque yo llevo una carabina Y una escopeta por la calle ¿Sabes? Por cierto ¿No eran estas las armas Que yo decía que quería tener? Gracias ¡Oh! ¡Ganzúa! Que no puedo usar ahora Porque Hombre Supongo que la opción De matar a todo Dios También está ahí ¿Es una ganzúa? Ahí no llego Pero bueno No sé No veo por... No, no, tranquilo Vale, tranquilo Voy a investigar esto Sin que me veas ¡Ay! No se puede ¿Really? ¿Me vas a pegar? Mira, lo siento Tío, quería investigar Y no me has dejado Lo he desbloqueado Barriendo las calles Pues si no hay nada aquí ¿He hecho todo esto para nada? No he sido muy listo Voy a morir ¡Ay Dios! No he sido muy listo La verdad Esto debería haber Un nuevo intento pasar En pacífico Ahora ya es un poco tarde ¿What? Uy La forma más rara es mi vida ¿Qué ha pasado? Ya, eso te iba a decir Así que me siguen odiando Pensaba que podría redimirme De algún modo Pero ya veo que no Ay, pues que rabia No le he dado Mmm, que pena Lo repetiría Pero bueno Ya es un poco tarde ¡Hola! Venga munición Oh, sin vulnerable No, ya, ya Ya sé que el blanco Es inmune a cuervos ¡Uy! ¡Ay, que no lo había visto! ¡Me voy! ¡Ostras! No te había visto Bien frágil Los blancos Cuervos a cuervos Son brevemente invulnerables La víctima Sufre doble daño Durante 5 segundos Que chorrada, ¿no? Comparación con... No Puedo usarlo una vez ¡Aaah! 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 Con lo bien que me hubiera pasado Esta zona sin matar a nadie Tío Y ahora me odian todos Vale, ya está Vale, ya está ¡Vámonos! ¡Ay, que rabia! Ahora seguramente me habré perdido Un montón de conversaciones y rollos Tío Solo porque quería ver Que había ahí Nada ¡Mmm! ¡Qué asco! Pero bueno, es culpa mía, ¿eh? Es culpa mía por ser un... Por ser un violento Al fin y al cabo Yo he sido el que he decidido Tirarme contra esta gente Si no lo hubiera hecho Pues no hubiera pasado Si hubiera andado tan normal Pues no hubiera pasado nada Bueno, está bien Que te diga básicamente Que ha sido tu culpa Pero bueno Oye Debemos vivir con nuestros actos Por eso no me he dejado retroceder Supongo Porque... A pechuga Hombre, yo confío Espero Ojalá Que en la siguiente zona No me ataquen O sea Si que me dejen todavía La posibilidad de... Vale Hay algo ahí Esquínete eléctrico, ¿no? Es que mejor si disparo Si que te pones nervioso Es salto Es sal al fin y al cabo Nada Vale Es el Isabel Harl Ah, vale Que la estaban echando Ven para acá, niña Que tú sola te mueres Uy Este es para agacharme ¿A qué viene eso? El Isabel Que vale que seas inmortal Cuando estoy yo delante Pero, 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 pero Sin mí, no ¿O no? Solo quiero hablar contigo A ver, Cordero de Dios No te acerques Amnus Dei, Pecati Miserenobis Eh, que ven para acá Ah, me va a abrir un desgarro en la boca Son globos Me ha abierto globos Espera un momento Espera un momento No te acerques Es que no estoy enfadado Pero ella sí Cuidado, apartad 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 Uy Ah, que ha abierto la puerta Como tal Vaya Pues no ha sido muy lista Eh, abriendo Una maldita puerta Entre dos guardias Pero bueno Uh, que me caigo Fusil de precisión Uf, es que no quiero Pero debería Porque es bastante lento El fusil en realidad No No puedes hacer quick scopes Porque No, por poder Un momento Vamos a dar una vuelta Antes de Salvarla O sea, es al máximo Ay, mierda Pensaba que llegaba Ay, las trampas para cuervos Que maravilla Oh, anda un montón De logros Uy No Un momento No Soy un maestro del disfraz Elisabeth ¿Dónde estás? Esté perdido Ya está, ¿no? Hemos cogido casi todo Oh, carbina Dámela Cerrado esto No se puede Abrir Ni nada Uh, muy rara Me parece Bueno Ah, vale ¿Dónde está el que me ha dicho Que me rinda Que me lo como Un momento ¿Qué me dices? ¿Qué cosa más injusta? Me ha dado que un lanzacohetes Vamos a ver Vamos así Oh No lo he desbloqueado Opción vigorosa Eh, ¿qué es esto? Unas granadas Cañón de andanada Uh Vamos para allá Es diferente Y por tanto es bueno No, no sé Vamos a probarlo Es que me ponen Fusil de precisión Eh, da igual Vamos a pasar del fusil Un poquito Ah, lo típico Lo típico Lo típico No me interesa Esto tampoco Porque no me da nada Que me interese Así que prefiero Guardarme el dinero Te quiero liberar Pero no sé cómo Te juro que te liberaría Pero no sé cómo Te puedo pegar un tiro Si te parece Correcto Ope, qué pesada es Elizabeth Por el amor de Dios A ver Te estoy salvando el culo O sea, niña Por el amor Un poco Voy a agradecer Vaya por Dios Un handyman Es como un big daddy Pero Pero no Uy El incipiente Hecho de estar Constantemente Colgando en una ciudad Del cielo Bueno, un huevo Eh, me ha salvado Gracias En realidad me quiere Que yo sé dónde están Pero si Ya te ha dicho Que no te quiere llevar A París No sé En plan Yo le diría En plan Eso Oye DeWitt Prometeme Cinco Dale Último superviviente Cuando te quede poca salud Matar enemigos Te da salud Que bueno Comparación a Tiene posibilidad Me voy a acercar A bajar un barrocaril Vamos allá Vamos a intentar Hacerlo bien esta vez Si me dicen que no Es que no Por cierto Lo que ha dicho Es bastante En plan Ha dicho que nada De El señor Fink Es un buen hombre Trabaja duro Y sé que te lo compensará Este tío es el que daba trabajo Pero ¿A qué coste? Oh A ver Potencia de daño Y la escopeta Dale Algo más Mezada de carga Y la escopeta Ojo Carabina 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 Me voy a subir la carabina Porque más tarde La usaremos Vale Mira si va bien De momento A ver aquí Nada Esto es lo típico Vende ganzúas Vende ganzúas Te las voy a comprar todas A partir de ahora Tengo que comprarme todas las ganzúas Ya está hecho Ya tengo Es que hacer con el dinero Vámonos ¿Cuánto llevamos? Bueno, nos quedan unos 15 minutillos El futuro es Finkton Ve a Finkton Y busca al armero Hola Ginetoscopio A ver Finkton que es el El camino de Ox Populi Fins Roy Daisy Fins Roy dirige a su perniciosa pandilla A la ruina Fin Dale, siempre Ese es tu armero ¿Quién te ha enviado A localizar a este tipo? Daisy Fins Roy ¿Quién? Eso bien una gran heroína O la peor de las escorias Depende de quién esté hablando Si cumpla con lo del dirigible Me da igual que sea La reina de Holanda ¡Ja! No me vais a dejar Meterme ahí dentro ¿Verdad? A ver en qué momento Me decís algo No me están diciendo nada No me están diciendo nada No me están diciendo nada Lo cierto Es que no tengo tiempo Para esas tonterías De la profecía Bueno, no me han dicho nada La fe es una mercancía más Que el viejo Comstock produce Por fin gente A la que no le interesa esto Cinco Se ve obligado A hacer trocar Su producto Por otros más terrenales Vale, quiero eso Un granero no se levanta Simplemente a base de cantar Una Ah, esta es de horquilla Porque es por aquí, ¿no? Ah, no Un martillo de Fink Y una mano de Fink Para ablandirlo Le necesita a mí Por allí Un monto a cargas Debería llevarnos hasta Finkton Y conseguir que nos maten Ya te paso Hostia Vale, un momento Vamos a mirar Un momento arriba O sea, si es de horquilla Si que es Es que es por ahí Pero me falta una ganzúa Para Bienvenido al centro de reclutamiento De Fink Industries No contratamos a nadie ¿Está claro? A nadie ¿Cómo vamos a lograr Entrar en Finkton? Legalmente Vamos a buscar otra forma Por ahí abajo Vamos a echar un ojito primero Vale ¿Qué ha hecho? ¡Míralo! Me cago en ¿Dónde? ¡Te lo dice ella! Niña Te oí decir que por ahí hay una ganzúa ¿Dónde es por ahí? Bueno Ya tenemos a todo el personal de clase C Que necesitamos de momento ¿De acuerdo? Te he oído Sé que hay una Ahora mismo no trabajas para Fink Así que eres libre de ir y venir A tu alto Mierda ¿Dónde está? Se sienta ¿Está enfadada? ¿Está enfadada? Me alegra que le toque a él Estoy harto de repetirme a esos imbéciles ¿Me puedes decir dónde está? Trabajar Oh no Solo le queda una hora más Prepárate para plantarte una sonrisa en la cara Y ponerte a recibir al futuro de Fink Niña Que nos hace falta esa ganzúa Buenas tardes Que nos hace falta esa ganzúa ¿Qué no entiendes? Que me digas dónde está Copón ¿Cuánto peso? Ah, no me lo hice Mierda ¿Me cago en? Que no la veo Que curiosa es, ¿no? Que bien animada está Que le hayan puesto así En plan Va, va Que lea mierda Y rollos Eh, que asco Que no hay ganzúa Chica, o me lo dices O no hay nada que hacer aquí ¿Qué hago? Me lío a tiros Pues nada Yo que sé ¿Tú crees que podrías abrir esta? Chica, si no hay ganzúa No hay ganzúa No sé No sé Tan, tan malo No soy buscando mierda en el suelo, ¿no? No sé Es una ganzúa Sé más o menos cómo es Es una cosita ¡Eh! Ahí está Necesito ayuda con esto Veré que puedo hacer Ya haré, ya haré ¡Ven, ven, ven! Estaba quitando Ascensor principal El centro de fin Gracias Quita, niña ¡Ajá! Solo me ha quedado una de escudo, ¿eh? Esta sí que ha sido útil Hay un montón de mierda Gracias Vámonos Esto curioso Como mola, ¿eh? Yo había leído tal Que Elizabeth era maravillosa Porque se veía súper real Porque no estaba No era como el típico NPC Que te persigue Sino que ya Tiene voluntad propia Investiga Da vueltas Este es el Fing este Tú me vas a pegar, ¿verdad? Deja de merodear Deja de merodear Que es una vida Comparada con un Karma más rara Carma más rara ¡Uy! ¿El otro está muerto? No Dale ahí Vale, esto cuanto antes lo gastemos mejor Porque tampoco es algo que me pueda llevar por ahí Alá Muy bien ¿Dónde hay otro arma para que me pueda Deshacer de esto? Y te vas a dormir La sencillez Es bella Este tío La, la, la Su rollo de ¡Eh! Una pistolita Hace mucho que no teníamos una pistolita Cañón de manivela, ¿no? Armario Pa, 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 pa ¿Te estás metiendo con mi pistola? ¿Qué estás metiendo con mi pistola? ¿Qué estás metiendo con mi pistola? Ah, potencia de daño, cargador, disminución de retroceso Es que la pistola es para llevar ¡Eh! Básicamente no ¡Eh, hey! Es una cabina, ¿eso? Fusil de precisión ¿Para qué quiero yo un fusil de precisión aquí? Habrá que estar al loro Porque hay armas que no hemos visto Hay armas que no hemos visto Que me están comentando por aquí O sea, aparte ametralladora y tal Hay armas que se ven La munición esa roja, por ejemplo No me suena nada Por cierto, he visto la caja fuerte, pero No voy a tener suficientes ganzúas Harán falta cinco Así que habrá que intentar volver otro día Es que la ametralladora esta es la típica Y no la quiero Ahora ¡Oh! ¡Voxáfono! ¡Anda ve este! ¡Anda! ¡Jojo! ¡Jojo! ¡Se te ha dado en las sábanas! Ah, ¿se puede? Ah, me ha costado una Ah, bueno Cien, cien águilas de plata Bueno Sí, básica Oye, pues qué bien Porque si se te lo saltas Te pierdes esa parte de la historia Básicamente nos dicen que Que no Que no Hay divinidad que valga Que no ¿Dónde es? Ah, vale Ni me había enterado Mira, es que ella también mira O sea, esto sí ¡Aaah! ¡Qué guapo! Ah, mira, está ahí ¿Por qué lo tendría, Slate? Mi marido afirma Que la niña fue enteramente creada Por voluntad divina Soy creyente Pero no estúpida Su Bastarda No se criará Bajo mi techo ¡Anda! Ella me hizo enterrar En esa torta Pero es que entonces La Es que entonces No es tu hija Por favor Es que entonces No es tu O sea, no eres la hija de No eres la hija de Vamos, al menos de Lady Comstos Porque si básicamente Ese fórum estaba hecho Para que no te lo saltaras Vaya Todo cuesta algo ¿Alguna vez has visto Una abeja de Ay, ojalá puede haber Todo el mundo Todo cuesta algo Mantiene abajo Mantena bajo los costos Y Mantendrás Las manos Y los pies En ti mismo Este señor es como Un super burgués, ¿no? O sea, es la gracia Uy, hola Buenas tardes Hola Señor DeWitt Eh, sí Le paso con el señor Fink ¿Qué pasa? DeWitt, aquí Fink Escúchame Soy bueno Esa cara Mi colega El señor Flambeau Te ayudará En lo que necesites No sé El señor Flambeau Es el handyman Ya ves que no Madre mía Eso te iba a decir O sea El señor del trabajo Explotador de obreros Y míralo Con su estatuilla de oro Al Pues es más grande Que la de Comstock O sea ¿Qué me estás contando? Ah, pues Colombia No es un lugar tan Super religioso Simplemente era al principio O sea que tú No eres la hija Entonces, ¿quién leches eres? ¿Por qué tienes poderes? No eres la hija de Comstock Comstock es un falso profeta Oh, work Mira la hito Garandela Fichas que son solo varias En la tienda de la compañía Pues te diré que Que me asmen Si voy a permitir Que cualquiera de vosotros Os estupe En alguna tienda Chalosa Verás De la tienda De la compañía Te ofrece Productos A precio pensado Específicamente Para el Que gamberro Solo te pagan Con fichas Que puedes gastar En la propia máquina Bienvenido a Finkton The Wave Encontrarás diversos suministros Que deberían bastarte Para la distancia Que hay un de mano Que me estás contando ¡Wooow! ¡Bla, bla, bla! ¡Qué guapo! El interés del señor Fink Se limita estrictamente Al caballero Pero, ¿por qué? Lo siento, pero Cualquier pregunta relativa A la solicitud del caballero Debería formularse Directamente al señor Fink Lo vamos a dejar aquí Creo yo, ¿eh? ¿Eso te suena buena noticia? A mí no me suena buena noticia Lo dejamos aquí Lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Próximamente más Me está encantando este juego O sea, me encanta Cada vez que grabo un episodio Es como Dios, qué ganas tengo Y se me hace cortísimo Los 45 minutos Bueno, lo vamos a dejar aquí Próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós, adiós, adiós